Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Disco Duro de Roer. Hoy vamos a seguir haciendo más ejercicios de backtracking, nos estamos hinchando a backtracking y vamos a seguir. Bien, hoy vamos a hacer otro ejercicio más, y va a ser un ejercicio parecido al anterior, si no, pero metiendo un array y una matriz, ¿vale? Para que veáis distintos tipos de acercos. Bien, dice, queremos invertir una serie de millones en unos bancos que nos ofrecen una rentabilidad, según el número de millones que invertimos en el mismo. Es decir, si yo invierto, aquí podemos ver que si invierto un millón en el banco 1, me va a dar una rentabilidad de 3. Y si invierto en el banco 2, 1, pues me va a dar una rentabilidad de 1. Esa es la idea, ¿no? Y así, pues, con cada uno. Y de nuestro objetivo es determinar cuál es la mejor opción de inversión. Es decir, tenemos que ir combinando, decir, vale, pues si yo invierto 2 millones aquí y los otros 2 millones aquí, pues tanto. Muy importante, no es decir, bueno, pues invierto los 4 en los 3 y ya está. No. Pero, pensar que se van a ir restando los millones. Eso es lo importante. Yo he puesto 1, 2, 3, 4, porque realmente son los millones que tienes. ¿Vale? Es decir, si tuvieras 5 millones, sería 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la idea. Entonces, dice, nuestro objetivo es determinar lo de la mejor inversión y también una cosa muy importante. Teniendo en cuenta que es posible que no invirtamos en alguno. Por ejemplo, yo puedo invertir 3 millones en el primero, que serían 6, ¿no? Y puedo no invertir nada en el siguiente. Por ejemplo, en el banco 2 puedo no invertir nada porque no me interese. Y en el banco 3 puedo invertir, por ejemplo, en este caso, me quedaría un millón, pues podría invertir un millón. Es un poco la idea. Entonces, la idea es hacer la suma y, pues, que podamos hacer eso que comentábamos. Bien, vamos a hacer... Aquí tenéis el tema de los bancos, que es esto, como veis. Y muchos preguntaréis, ¿y por qué añades esto? Por lo que he dicho antes, yo también puedo añadir, puedo añadir, no añadir en ese banco. Es decir, aunque no te lo digan, es una opción viable. Es decir, yo estoy diciéndole que hay una opción en el banco que es que no se invierta en ese banco. Es para lo que acabo de decir de que puede ser que no invirtamos en ese banco. Y muchas veces también veréis aquí, he puesto un 0. ¿Por qué no he puesto 0, 1, 2, 3? Lo he estado probando, porque esto lo he probado antes. Entonces, y os puedo decir que me ha dado problemas. Entonces, poniéndolo al final, me ha dado menos. Entonces, he preferido hacerlo así. ¿Vale? Es decir, ponerle siempre la opción del 0 al final, en ambos. Bueno, esto solo es en los casos donde la posibilidad de que no haya inversión sea una opción también. Es decir, que no inviertas en ese banco sea una opción. Entonces, también tendríamos que poner eso. Bien, pues lo que tenemos son los millones, como hemos dicho, los bancos, añadiendole esa opción que hemos dicho. Y vamos a ir viendo qué tenemos que ir añadiendo. Por cierto, en este no hay clase aparte, no hace falta. Aquí con Array nos vamos a ir sobrados. Y también tenemos uno, un método así ya para ir un poco ligeros. Que es un poco muy parecido al anterior, el este de las becas. Que es suma ganancia. Que es lo típico de sumar un Array y ya está. ¿Vale? Bien, vamos a ver, vamos a ver cómo lo tenemos que ir haciendo. Bien, yo lo que haría, lo que iría haciendo es lo primero. Voy a crear aquí, pues yo que sé. Voy a llamarlo, ya hemos llamado millones, voy a poner nummillones. ¿Vale? Que eso es básicamente esto. Lo voy a poner millones.length menos uno. Porque básicamente, en este caso sería esto, ¿no? Tengo estos millones. ¿Vale? Que ir a poner cuatro, podéis poner cuatro. Vamos a poner cuatro. Mejor. Más que el .lem porque pueden ser distintos. ¿No? Esto va a ser siempre el máximo. Podéis crear un Array. O sea, un Array. Podéis crear un metodito que me devuelva el mayor de millones. ¿Vale? Podéis hacerlo. Aquí la idea es que estén los millones máximos que tenemos. Bien. Entonces, ¿qué más vamos a necesitar? Como he dicho, he dicho la mejor solución. Y como es la mejor solución, necesito una Array aparte. Recordad que esto es una cosa muy normal que estamos haciendo. La una de más solución. Que es igual a NewInt. Y ahora bien, diréis, bueno, pues le pongo el número de millones. Pensad lo siguiente. ¿Cómo vamos a invertir? Es 1, 2, 3. Entonces, a mí me interesa que sea bancosdecero.lem. Es decir, realmente yo voy a decir en plan de inviérteme aquí, aquí y aquí. ¿No? Que es realmente lo que voy a hacer. Pues ahí está la idea. Entonces, ya tenemos otro de solución. Y también, como hicimos en el anterior, por eso hice en el anterior, para que veáis que este es más o menos el mismo, vamos a decir, rollo cuando tenemos una matriz. Vamos a hacer lo mismo, pero con, digamos, haciendo pruebas, ¿no? Vamos a llamarlo, pues yo que sé, invertido, por ejemplo. La idea es lo que se ha invertido. Es decir, recordar el tema de la mochila. Yo tenía una mochila y tenía la mochila óptima, ¿no? Y va comprobando, ¿no? Pues voy trasteando en esta y luego voy diciendo, vale, pues esta es una buena opción, pues tú eres la óptima. ¿Vale? Y así. Pues digamos que esa es la idea, esa es la mochila mala. Y la solución es la mochila buena. Para que os hagáis una idea. Pongo mucho el ejemplo de la mochila porque es el ejemplo base. Si no lo habéis visto, yo os recomiendo que lo veáis. Porque es el base de todo esto de backtracking. Vale. Ya tenemos eso. Y lo que vamos a hacer, bueno, luego cuando hagamos el backtracking, todo lo que tengamos que hacer, pues lo que vamos a hacer es mostrar la solución. Lo típico, ¿vale? Aquí en este caso no vamos a tener problemas porque no va a haber nulo ni nada de eso. Como mucho puede haber ceros, que eso también nos interesa. Entonces, pues simplemente esto. Y aquí haremos la función de backtracking. Que aquí vamos a poner public static, void. Vamos a ponerle mejor inversión. Podría llamarle como queráis, por supuesto. Mejor inversión. Bueno, me voy a poner acentos. Y bien, ¿qué le voy a pasar? Pues hemos dicho los millones. Lo primero. Le vamos a pasar los bancos. ¿Qué más le tenemos que pasar? Le tenemos que pasar lo que hemos invertido. ¿Qué más le tenemos que pasar? La solución. Que la tenemos que ir haciendo. ¿Qué más? Yo le pasaría aquí, en este caso, la etapa. Que la etapa, recordad que es como el índice. ¿Vale? Este y el anterior van muy cogidos de la mano. El de los becarios, ya sabéis. Lo tenéis en el canal. Lo tendréis seguramente antes de este. Para que veáis un poco la similitud. Bien. Y creo que en principio... Creo que en principio no. Vamos a dejarlo así de momento. ¿Vale? Sé que son muchos parámetros y tal, pero no os preocupéis. ¿Vale? Es normal en un backtracking. Entonces. Vamos a hacer esto. Lo de siempre. Un ifels. Y un for. ¿Qué vamos a recorrer? Los millones. Eso es muy importante. Vamos a recorrer los millones. Entonces. Bien. Importante. ¿Qué es nuestro caso base? ¿Cuándo vamos a comprobar si es una solución? Pensad lo siguiente. Vamos a hacer. Pues cojo un millón. O sea, cojo, por ejemplo, este. Aquí me quedaría uno. Este sería dos. Este lo podría coger. Y este, por ejemplo. Es decir, este, este y este. Por poner un caso, ¿no? Otro caso sería, pues por ejemplo, este sería tres. Este sería cero, que ya no me dejaría. Y aquí uno. Podría ser otro caso. Fijaos cuándo va a ser. Cuando. Cuando digamos. Lleguemos. Digamos como aquí. Al final, ¿no? Y eso es la etapa. Lo va a llevar la etapa. Vamos a decirle que cuando etapa es igual a lo que hemos hecho aquí. Lo de bancos de cero punto len. Recordad que, creo, si no recuerdo mal, en el anterior hicimos, creo que hicimos menos uno. En este caso, yo recomiendo dejarlo así. Lo vais a ver después. Vamos a ver luego ponerle menos uno y así. Y vais a ver que cambia la cosa. Bien, porque aquí me interesa llegar al final del todo. Entonces, tenemos esto, que aquí haremos, pues, el tema de lo de sumar, comprobar la solución, etcétera. Muy parecido. Muy parecido. Sé que es un cansi no diciéndolo, pero es que es muy parecido. Es que es así. Vale. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo siguiente. Tenemos que comprobar si nosotros, los millones que tenemos, los millones que tenemos, que son. Bueno, estamos aquí. También tenemos que, a ver, una cosa que me está... Sabía yo que se me olvidaba algo. Claro, los números de millones. El número de millones que tenemos, digamos, que estos son los que tenemos actualmente, también lo tenemos que meter. Lo voy a meter aquí. Que son el número de millones actuales. Vale. Lo voy a poner aquí actuales para que lo veáis. Entonces, yo lo que tengo que saber es si los millones actuales menos los millones que me llegan ahora, es decir, los que estoy recorriendo, si eso es mayor o igual que cero. Es decir, yo no puedo invertir en algo si me faltan millones. Entonces, es lo que os decía antes. Si yo cojo el 1, por ejemplo, si yo cojo el 1, ya solo puedo invertir en 1 de 3, en 1 de 3 aquí y luego... y nada más. Claro, realmente. O si invierto en 1 de 3, ya no puedo invertir en 1 de 4. ¿Entendéis? Ahí está la cosa. Tengo que limitar ese en plan de, oye, yo aquí ya no puedo llegar. Por eso, lo que hacemos es limitar la recursividad. Bien. Y cuando hacemos eso, lo que vamos a hacer, lo que hacemos siempre. Vamos a meter en invertido, en este caso, vamos a meter lo de bancos. ¿No? Porque es la inversión. Y ahora bien importante, aquí el tema de índices. Aquí siempre baila la cosa, ¿no? Entre i y etapa. Vale. Acordaos de esto. ¿Dónde es lo que va a ir variando entre cada ejecución? Digamos, este, este y este. La i va a ser, digamos, la fila. Esto no va a variar. ¿Vale? No estamos recorriendo realmente... No estamos recorriendo la matriz. Estamos recorriendo simplemente como las columnas. Eso es muy importante. Y a la etapa normalmente suele estar relacionada con, básicamente, pues, como veis aquí, ¿no? Está relacionada con lo que estamos haciendo, ¿no? Con lo de... Estamos invirtiendo, igual que lo del tema de la mochila. Un poco el rollo, ¿no? Aunque, bueno, el de la mochila no se usa en una etapa, pero se podría usar también. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, igual, y aquí le voy a poner cero. Que es como para lo acordado, lo de meto, hago recursividad y lo deshago, el cambio. Esa es la idea. Vale. Entonces, mejor inversión. Meto los millones. Meto los bancos. Meto el invertido, que es lo mismo. Solución, lo mismo. Recordad que el tema de los arrays, lo bueno que tiene es que a la hora de llamar es lo mismo. Vale. Y luego tenemos el millones, que millones, recordad, aquí tenemos que hacer una cosa. Bueno, voy a dejarlo así. Etapa más uno. Recordad que es para seguir avanzando. Y para el tema del banco, claro, para luego, si estoy aquí en esta fila, digamos, en esta columna, puedes luego ir a esta y cuando vaya a esta, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué le ponemos aquí? Pues le voy a poner esto. Porque ahora mis millones ya no van a ser, por ejemplo, vamos a empezar con cuatro. Ahora mis millones no son cuatro. Ahora mis millones serán por lo que se reduzca aquí. Vamos a suponer que empiezo con el de uno. Pues ya serían tres. Y así voy como diciendo, vale, pues voy comprobando si realmente se va haciendo bien. Que esa es la idea. Aquí es lo que tenemos que actualizar. Normalmente, cuando sean arrays, acordaos que nunca hace falta, digamos, hacer nada aquí dentro. Digo aquí dentro, ¿eh? Cuando sea un número, puede ser. Puede ser. En el caso de la etapa, yo digo yo que el 99,9% de las veces va a ser que tendréis que hacerle un más uno. O un menos uno. ¿Vale? Y una cosa también que me han preguntado. Esto, ni se os ocurra hacerlo. Si hacéis esto, lo que os va a pasar es que etapa no va a avanzar. Porque es el último. Tendréis que hacer como mucho esto. Pero para no liaros, yo os recomiendo que hagáis el más uno o menos uno. No hagáis ni menos menos, ni más más, ni leches. En este caso no. Y si queréis hacer un más más, hacerlo delante. Porque es lo primero que hacéis. Bien, dicho esto. Teniendo esto así. Vamos a ver que nos devolvería aquí, ¿no? Cuando lleguemos, digamos, aquí a la solución, ¿no? Cuando lleguemos aquí, aquí y aquí. Tenemos que ver si lo que tenemos en la solución. Vamos a ponerle suma solución. Es igual a lo de la solución. Que por eso he hecho lo del suma ganancia. Para que ya nos quitemos esto. Yo le paso este array y le digo, vale, hazme la suma. Y vamos a ponerle suma invertido. ¿Vale? Y lo mismo. La idea es, yo tengo lo invertido y lo que yo considero mi buena solución. La mejor solución. Pues tengo que comparar y decir, vale, pues yo tengo esto y esto. ¿Qué es lo mejor, no? Pues yo le digo, si suma invertido es mayor que suma solución. Si le ponéis mayor o igual para que, oye, pues coge la última, pues ya está. Pero realmente, si yo cojo la primera, que es buena, y llego otra, que es igual, pues... Da igual, aquí no es cuestión de menos bancos o más bancos o lo que sea. Aquí es que me dé una buena inversión. Y ya está. Pues entonces, lo que vamos a hacer es eso. Pues copiar el de invertido, que es este. Que, bueno, da igual como lo recorráis, eso. Y aquí sería, pues, solución de I es igual a invertido de I. Básicamente. Podéis hacerle solución, invertido. Realmente, como invertido y solución van a tener la misma longitud, pues daría un poco igual. Bien, vamos a ver, vamos a ver si ahora mismo funciona. Vamos a coger mejor inversión y vamos a ir pasando todo lo que nos dice. Hemos dicho, millones. Hemos dicho, bancos. Es muy importante el orden, eh. Bien, invertido, que es este. El de solución, que es este. El del 1 millones, este. Y el de tapa, pues empezamos en cero. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. Creo que debería funcionar, pero vamos a probar, por si acaso. Vale. Voy a ponerlo aquí y vamos a ver si realmente es una buena solución. Bien, tenemos 5, 0 y 4. Una cosa importante. Este sería el primer banco, segundo banco, último banco. ¿Vale? No es, coge el primero o el último, no. ¿Vale? Lo podéis poner, si queréis, en línea, como queráis. Vamos a ver si realmente es una buena solución. Bien, vamos a ver. Tenemos. Aquí tenemos 5. Que esta es esta columna. Por eso he procurado de que no se repitan los números en las columnas para saber quién es quién. Luego, otra cosa también, si queréis hacerlo, pues podéis poner qué banco ha sido. Pero realmente, como ya sabéis, o el número de millones, que también se puede hacer. Eso tendréis que hacerlo quizás en una raya aparte. Eso sería también buena solución. Si queréis que lo haga, ya sabéis. Dale a like, suscríbete y apoyo en el... Y decirlo en los comentarios. Vale. Vamos a ver lo siguiente. Hemos dicho 4. Bueno, 4, perdón. 2 millones en este. Estos son 2 millones, ¿vale? Ahí es donde estaría invirtiendo 2 millones. 2 millones. ¿Cuántos millones me quedan? Me quedan 2. ¿Dónde los puedo invertir? O puedo o invertir nada aquí e invertirlos aquí. Ahora mismo, si os dais cuenta, estos 5 y 4 son 9. Vamos a ver si otra combinación, así un poquito a pelo, vamos a ver si nos da una mejor combinación. Vamos a empezar por aquí atrás. Pensad lo siguiente. Si yo invierto 4 millones, ninguna de las opciones que me da ya no es buena realmente. O sea, no es mayor que 9, me refiero. Es decir, si este, por ejemplo, fuera 10, pues este seguramente debería ser la solución. Pero, fijaos, cuando yo cojo aquí 4 millones en cualquiera de los 3, ya no puedo invertir más. Es decir, si hago este, ya tiene que ser este y este. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Si hago este, tiene que ser este y este. Porque ya no puede invertir más. ¿Vale? Vamos con el de 3 entonces. Sería, tenemos 6 y aquí sería 1, porque sería 3, claro, 1 y 0. Porque ya no podemos invertir más. Tenemos 3 millones, 1 millón, 0 millones. Ahí está la cosa. Tendríamos 7, que no tendríamos nada. Aquí sería 6, sería 8, pero estamos con lo mismo. Aquí serían 5, que nada. Y pasaría lo mismo. Aquí, lo que hemos dicho, pueden ser 2 y 2. Que en este caso es bueno, porque aquí tienes 4 millones. Vamos a hacer la prueba esa que acabo de decir. Y si aquí hubiera, vamos a decir 15, que sería más que 9, ¿no? Vamos a ver si realmente funciona. Fijaos. 15 millones, dice, bueno, para mí una buena solución sería, pues este, este y este. Invertir todos los 4 millones en este, porque me da mucha más rentabilidad. Habéis visto que antes han sido 9 millones. Pues aquí es mucho mejor. Por eso le he puesto un poquito a posta, el tema de los números. Para que veáis que realmente está cogiendo la mejor combinación. Vamos a suponer que este no coge 4. Vamos a decir que coge 2. O bueno, vamos a decir 2. Vamos a ver cuál es la mejor combinación ahora. Fijaos que ahora coge, que coge aquí y coge aquí. Otra solución válida también sería este y ninguno más. Pero vuelvo a decir lo de antes. Si ponéis, si ponéis aquí, no sé dónde lo he hecho, aquí. Si le ponéis aquí el igual, seguramente coja el último, que si no me equivoco será el del 8. No lo sé. Sí, que será el del 8. Pero realmente es una solución válida. Otra cosa ya sería que nos devolvieran las, eh, todas las soluciones posibles. Eso ya es otro tema. ¿Vale? Aquí estamos viendo la mejor solución. Que en este caso es, si me devuelve uno 8 y otro 8, pues bueno. Pues en mi caso yo lo que he hecho es coger el primero. Y ya está. ¿Que queréis coger el último? Pues con el igual. Nada más. Entonces, en principio, como veis, ya estaría hecho el ejercicio. Bastante, ya vamos ahí cogiéndole ritmo al tema de backtracking. Es un ejercicio, yo digo tipo, en el sentido de que, por ejemplo, pues vamos metiéndole cosillas, ¿no? Pues aquí le meto un array, este le meto una matriz, le voy metiendo tal, le voy metiendo cosillas. Pero fijaos que, por ejemplo, esta parte es exactamente igual que la de los becarios. Exactamente igual. Y aquí siempre es la misma idea. Cojo un for, le meto un if para controlar un poco la recursividad. Le hago añado, hago backtracking y deshago. Siempre es la misma idea. Es un poco difícil de entender, yo lo sé. Pero creedme que con un poquito de práctica, un poquito de los ejercicios estos que vamos haciendo y sentándolos tranquilamente, creedme que se puede hacer perfectamente uno de estos tipos. Y por último, que se me olvidaba, ¿qué pasa si ponemos aquí un menos uno? Que es lo que os decía antes. Fijaos, he puesto la solución como estaba inicialmente, tenemos lo del 5 y 4 y fijaos qué solución me da. 2, 6. ¿Por qué? Porque realmente aquí no llega. Si ponemos, si no ponemos ese menos, si ponemos el menos uno, realmente está llegando aquí y aquí. Y digamos que llega justo aquí. Entonces por eso le quito el menos uno. Para que si ahora, por ejemplo, lo quitáis, le vuelvo a dar y tenéis la solución inicial. Simplemente es por eso. Así que, pues, voy a dejarlo aquí. Veis que ya funciona, etc. Si queréis comprobarlo vosotros mismos, pues si acaso se me haya escapado algo. Creo que no. Pero siempre estoy dispuesto a, por si hay alguna que hacer alguna modificación, pues hacerla. Y ya sabéis, si queréis que haga alguna modificación, pues el tema de, oye, pues yo es que yo tengo este, pero... Pero tengo que hacer todas las combinaciones. Pues aquí estamos, decídnoslo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.